Buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos de Cebol Bueno pues, antes de empezar con el contenido de hoy que seguiremos trabajando algún arbolito más de aquí no sé si me pondré con el junípero, siempre que me ponga a grabar salta el riego automático o si me pondré con alguno de estos de aquí abajo que hay que pinzar pero vamos, ahora mismo estoy enviando el bosque de Tarais que va para el amigo Manuel, que fue el ganador del sorteo de los 10.000 suscriptores que bueno, tardó un poquito, porque dice que no había visto el directo tardó un poquito en escribirme pero bueno, ya mañana lunes sale el árbol para allá y nada, espero que lo disfrutes, que lo cuides mucho y aquí va, ahora estaré una caja, otra caja encima de tapa y va a ir perfecto y muy protegidito va ahí con papel de cocina muy mojado para que mantenga con estos calores el cepellón húmedo y que llegue en perfectas condiciones a su nueva casa así que nada amigos, ya sabéis, si queréis llevaros algo parecido a esto solo tenéis que suscribiros al canal seguidme en las redes sociales, Facebook e Instagram y seguir viendo los vídeos porque conforme vayan subiendo las suscripciones continuaré haciendo más sorteos de arbolitos, de temas de domótica, etc. así que nada más, vamos con el vídeo de hoy bueno a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos C.C. Wall bueno, pues no sé, la verdad muy bien que contaros hoy estaba hoy el día un poco, ayer me pusieron la primera dosis de la vacuna y tengo un dolor de brazo horrible y bueno, por lo demás parece que todo bien, pero bueno así que salí a trabajar ahora, no sé si me pondré a trabajar algún arbolito, algún pinzadito, algo y nada, poco más que contaros la hora de calor fuerte que tuvimos el fin de semana se pasó bastante bien, no ha habido baja, no ha habido nada aquí con la pergolita, manteniendo todo húmedo y tal sin problema y bueno, veréis que el arco está muy vacío y es que la parra decidí quitarla después de cuatro años con la parra aquí no me había echado ni una uva y lo peor es que le di una ramita a mi padre, la sembró y el primer año la he echado uva o sea, no lo entiendo así que he dicho, pato va por saco la parra y la he quitado lo que he hecho, bueno, la he cortado y lo que he hecho, la he sacado del suelo y la tengo ahí metida en macetas ¿la veis? así que bueno, en cuanto brote pues no sé muy bien qué haré con ella no sé si cuando vaya a Cádiz las llevaré a David o si las quiere para su parcela o algo no sé no sé muy bien qué haré con ellas así que pues nada, vamos a ver qué podemos trabajar hoy que no tengo vídeo para hoy es hoy lo que estoy grabando ahora mismo os he subido el sonare este de aquí y me voy a echar para atrás porque me voy a mojar que está saltando el riego automático foliar y pues os trabajé el sonare en el anterior trabajamos el la piracanta que os han gustado bastante los dos árboles así que pues no sé si seguir con árboles espectaculares irme directamente a por el bonsai low cost de la escuela de bonsai online a por el ligustrum así que venga sí vamos a pegarle un pinzadito a ese árbol que le hace falta a ver si termina el riego foliar y bueno es un trabajito muy rápido simplemente pinzarle alrededor y ya está y lo demás en lo que termina el riego poco más que que contaros la verdad ya poco a poco se van limpiando las hojas de todos lados de la tierra de atomeas que como os dije no voy a volver a utilizar compré para las hormigas en el mercadona estas trampas que la verdad compré cuatro de estas que simplemente se meten estos lo llevan al hormiguero y y se mueren y oye llevan puestas tres días y ya os digo que antes se veían hormigas por aquí arriba se veían por las macetas por todos lados y hoy nos hemos estado fijando mi chica y yo y ha bajado muchísimo la población de hormigas o por lo menos no se las ve a primera vista así que oye este producto es una maravilla puse uno ahí otro allí otro por la zona de bonsai y otro aquí detrás es una maravilla o sea que bueno a ver si sigue funcionando pone que hay que recambiarlo todos los meses el mes que viene a comprar otros cuatro cuestan un euro y pico o dos euros en el mercadona y te vienen dos trampas o sea que si eso acaba con mi problema de las hormigas pues oye mano de santo así que nada vamos a ponernos con el trabajito del Likustrum bueno amigos pues ya tenemos aquí a la bestia al bonsai low cost de escuela de bonsai online todo lo conocéis de cuando vino lo habéis visto durante años trabajado en el canal de David Cortizas de escuela de bonsai online y bueno ahora que le toca pues un pinzadito se ha disparado mucho el crecimiento hay que hacerle un pinzadito y también voy a aprovechar para quitarle los alambres clavados que me lo dijo David cuando me lo mandó pero bueno al final entre unas cosas y otras al final no lo he hecho hasta ahora y se los voy a retirar ya de ya de ya porque a uno se está clavando bastante y vamos un poco tarde para retirarlos así que vamos a aprovechar si veis las hojitas manchadas es de la tierra diatomea del tratamiento que eché y que no voy a volver a echar nunca más por cierto así que no pasa nada se irán limpiando poco a poco antes estaban peor y bueno pero vamos este árbol la verdad es una bestia está súper chulo así que nada vamos a pinzarlo floreció como una bestia aquí tenéis restos de lo que fue una flor no sé si aquí lo veis esta cámara abre bastante pero nunca sé hasta qué punto está grabando y como la pantallita es tan pequeña pues en fin veis aquí también tiene lo que ha sido una flor y bueno he hecho por ahí varias pero vamos aquí dos está bien está bien así que nada vamos a hacerle un pinzadito ¿vale? devolverle un poquito la forma y nada y ahora pues le retiraremos el alambre sobrante esta rama ha cogido muchísima fuerza fijaos esto tiene ya un buen grosor se podría esquejar pero vamos esta como la flor ya no la tiene la podemos quitar esta de aquí igual aquí esta se la voy a quitar por aquí la verdad que es un ligustrum muy chulo muy vigoroso yo tenía otro ligustrum que murió con filomena este año y la verdad que no era tan vigoroso como este será a lo mejor la especie o lo que sea este tiene una rama que crece hacia adentro y hacia arriba que habrá salido este año y que se la vamos a eliminar y esta especie por lo que ves es una bestia creciendo y pues hay que mantenerla un poquito a raya esto lo que voy a hacer es que la voy a cortar por aquí y esta que se va hacia arriba se la quita fijaos que grosor coge enseguida perdonar de nuevo por los gritos de los niños en la piscina pero es lo que hay aquí en esta comunidad tenemos niños poseídos que a un suscriptor le hizo mucho mucha gracia en un video anterior sale de aquí abajo la quitamos podemos cortar un poco por largo y luego ya iremos refinando pero vamos esta aquí tenemos con el tiempo que ir cubriendo este plano de atrás que se quedó muy descubierto pero bueno aquí tiene una rama que sale hacia arriba esta de aquí igual esta es de una trasera que crece hacia adentro y a lo mejor viene bien para cubrir aquí un poco pero no es lo correcto aquí lo ideal es cubrirlo con una ramita que nos salga de aquí entonces se lo vamos a quitar y lo cubriremos con una que salga de aquí en el futuro esta esta sale aquí adentro bueno hay que pegarle alguna rama alguna alambradita y bajarle un poco pero bueno esas las vamos a dejar pendientes para hacerlo en el futuro las que salen en el interior nada no es un poco perjudicada y bueno pues la verdad que poquito más en cuanto al al pinzado la verdad es que es un árbol que tiene una gran historia me hace mucha ilusión tenerlo aquí ya lo dije en su día y y bueno pues ya tengo mucho cariño y aquí seguirá le seguiremos manteniendo el diseño que le quería a David con algunos cambios o sea esta rama por ejemplo hay que bajarlo un poquito para que cubra un poco más aquí esto incluso a lo mejor lo podemos solventar poniéndole aquí un pequeño tensor y atándolo a alguna rama de abajo por eso de momento esa rama se queda ahí vamos a pintarla por aquí para que ahora me fique y que siga cubriendo esta nace hacia adentro y bueno esta es la que hay que bajar y bueno así pues hay que ir corrigiendo alguna ramita pero vamos va súper bien encaminar a este árbol voy a desalambrarlo entero o prácticamente entero no entero porque hay muchas alambres clavados y lo que sea necesario lo volveremos a alambrar vale empezamos a ir quitando alambres y como ese trabajo es un poco engorroso que lleva un tiempo pues os enseño ahora el resultado final cuando esté totalmente desalambrado la tierra diatomea realmente pasamos así un poco con el dedo en la hoja y se queda limpia o sea que es como un polvillo que se queda encima no tiene más y bueno pues un árbol muy chulo vamos a desalambrarlo entero con cuidadito de de no romper ninguna rama y ahora os cuento más cositas aquí aquí está saliendo una rama por aquí dentro no sé si será correcto está saliendo por aquí dentro una rama nueva que si la dejo crecer puede hacer que se venga hasta aquí y cubra un poquito en este plano también es parte de la nino eda pero a lo mejor nos cumple ya que ya que esta parte de aquí está muerta y de aquí no va a salir nada nunca pues habrá que cubrirlo con ramas que vengan de otros sitios de aquí bajar otra por ejemplo está aquí ir cubriendo planos de esa forma así que bueno eso lo iremos haciendo con el tiempo voy a desalambrar todo y ahora sigo con vosotros bueno amigos pues ya lo hemos desalambrado completamente ya lo veis que está completamente desalambradito está pinzadito y bueno en el futuro pues vamos a alambrarlo vamos a bajar un poquito estas ramitas para ir cubriendo planos aquí y luego con esta otra rama que está saliendo de aquí vamos a dejarla que crezca esto crece súper rápido para cubrir esto de aquí de esa forma con este plano cubierto este de aquí cubierto luego que brote de aquí y cubriremos este de aquí y más o menos tendremos esa parte resuelta así que bueno pues yo creo que poquito a poquito va a quedar un árbol bastante más chulo de lo que está allá y es decir y bueno lo que sí que estoy viendo en este árbol os lo voy a enseñar de cerca bueno lo que estoy viendo en este árbol le vamos a meternos para adentro bueno estas son las marquitas que como veis ha dejado el alambre pero vamos con la rapidez con la que crece este ligustrum la fuerza que tiene y demás todas esas marcas ya os digo que van a acabar desapareciendo en muy poquitos años así que sin preocupaciones fijaos bueno las marquitas que se quedan pero eso cero preocupaciones porque si fuera otra especie pino alguna especie así más lenta pues podríamos preocuparnos porque para que desaparezcan las las marcas si va a tardar pero en el caso del ligustrum ya os digo que con la rapidez con la que crece y demás esto va a acabar desapareciendo muy prontito y bueno lo que sí estoy viendo que estoy dudando si cortar o no por ejemplo en este caso tenemos aquí la rama que bifurca en V vale no sé si lo veréis tenemos aquí la rama que bifurca en V y luego tenemos esta que sale directamente hacia arriba que sí nos cubre el plano aquí vale pero no deja ser una rama que sale justo en la unión de estas dos ramas sale directamente hacia arriba según el bonsai y demás es incorrecta esta rama habría que esta rama habría que eliminarla y se nos quedaría ahí pues un hueco un hueco bastante importante si eliminamos luego hay otra aquí que hace rueda de carro y sale hacia atrás y cubre este plano de aquí entonces esa rama no sé si eliminarlas y rehacerlas con otra pues por ejemplo de aquí atrás de aquí arriba está saliendo otra rama alambrarla y sustituir para que me cubra este plano con esa luego aquí tenemos un pequeño hueco que a lo mejor bajando esta ramita o alguna así podemos podemos cubrirlo como este caso he visto alguno más por ahí por ejemplo aquí el mismo es una rama que sale directamente hacia arriba y que nos va a cubrir este plano de aquí pero según las leyes entre comillas del bonsai no es correcto aquí tenemos otra rama que sale directamente hacia arriba y que nos está cubriendo este plano de aquí entonces todas esas ramas que estoy viendo que salen directamente hacia arriba no sé si eliminarlas o si realmente son correctas para que me cubran planos que están faltando en este árbol aquí aquí otra rama aquí no sé si lo veis otra rama que está saliendo directamente hacia arriba pero que cubre el plano este aquí otra sale directamente hacia arriba pero ayuda a cubrir ese plano entonces todas esas ramas no sé si eliminarlas o si dejarlas si las elimino se va a quedar el árbol con bastantes huecos por muchos sitios y sí voy a tener un árbol correcto pero con muchos huecos entonces he ahí mi duda todos esos huecos a lo mejor luego se pueden cubrir con ramas superiores pero no sé no sé esta rama está la podría pero fijaos aquí tenemos otra rama que sale hacia arriba y que está cubriendo este plano de aquí esa rama según pues como digo según el bonsai no es correcta pero está cubriendo un plano y viéndolo de lejos pues te queda el árbol perfectamente sin huecos no sé la verdad que es algo a valorar luego el frente a lo mejor se viene muy para adelante aquí a lo mejor tendría que cortarlo aquí creo que es con cortar esta rama nos basta hasta aquí a ver bueno ahí ya un poquito mejor a lo mejor también tenemos el árbol un pelín girado con respecto a la maceta tendría que ir un pelín así pero vamos nada es muy muy poco la diferencia el nebari es brutal fijaos nos metemos aquí debajo es lo bueno de esta cámara y es brutal por detrás este fue el trabajo que se le hizo en el taller de no recuerdo el nombre el apellido es Bicoca pero no recuerdo el nombre Jesús puede ser no sé no recuerdo que lo hizo un seguidor de David que va a sus talleres y se lo llevó a un taller de Bicoca que digo y le hizo ese trabajo que la verdad está guapísimo de madera muerta porque ahí tenía un tocón y tal y bueno la única pega entre comillas que le veo a este árbol es eso las ramitas que salen directamente hacia arriba que sí están cubriendo planos pero si nos ceñimos a las reglas del bonsai en Japón no es correcto que eso esté ahí ahora ya no sé si cuando un árbol está ya así vale ya muy terminado pues es correcto que para cubrir planos podamos dejar ramas saliendo directamente hacia arriba a lo mejor si estamos haciendo una ramificación básica pues primera segunda tercera sin ramificar fino si es correcto eso o sea no es correcto en ese caso pero ya en este caso sí entonces bueno no sé David si verás este vídeo si me puedes poner un pequeño comentario y corregirme pues sería de gran ayuda si me voy guiando un poco en caso de que me diga G corte pues fija todas estas ramas que salen directamente hacia arriba irían fuera y lo único que hay muchos sitios que se van a quedar huecos que tendré que cubrir con otras ramas pero pero bueno la verdad es que el árbol es una pasada es una verdadera pasada esta de aquí no sale directamente hacia arriba sale hacia un lado y cubre plano aquí arriba no sé no sé ya me diréis en los comentarios que os parece eso y como lo solventaréis vosotros gente con más experiencia que tenga más más rodamiento en esto del bonsai y nada a ver que que os parece pero vamos el árbol es una auténtica pasada alguna ramita que haya que alambrar pues como digo lo de aquí atrás y demás pero vamos lo acabo de desalambrar entero vamos a dejarle descansar un tiempo y este invierno otoño-invierno o antes de que brote la primavera del año que viene me lo alambraré entero no entero lo alambraré donde haga falta y colocaré ramitas en su sitio y según lo que me digáis en los comentarios ahora si bueno si no obtengo una respuesta convincente ahora cuando vaya a Cádiz se lo preguntaré a David y bueno con lo que me diga pues a mi vuelta pues haré eso cortaré la rama que se haga directamente hacia arriba o no o se quedará así madre mía yo es que un suscriptor se reía con lo que había dicho pero es que con los gritos que dan los niños que parece que están poseídos tío yo no sé que le han echado al agua a la piscina pero es que es exagerado es exagerado escuchando todo ese algarabio en la piscina a uno que no le dan ganas de salir a su baño en fin pues aquí dejamos el arbolito espero que os haya gustado si es así ya sabéis darle like suscribiros al canal si no estáis suscritos seguidme en las redes sociales facebook instagram y tiktok aunque no le hago mucho caso ninguno y nada más seguimos con más vídeos más trabajitos que tenemos que seguir sacando la colección adelante y seguir trabajando arbolitos nada más un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós y chau Chau.